Bueno, 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 Saiyans, le he dado hoy chicos y me pone que tengo que robar la tumba por partida doble, es decir, bueno, una sola vez, ¿vale? Y ya me servirá para dos, pero oye, ¿no os parece un poco tremendo que el, no sé, el que más cuesta por la gente me toca ahí encima doble? Lo que no entiendo es, creo que es porque le he dado a volver a elegir, ¿vale? Uno me da 30 y otro 25, experiencia, 30 y 25, es un poquito injusto, pero bueno, yo, ahí lo dejo, no voy a decir gran cosa, ya sabemos cómo va este juego Uy, chicos, la cos tonta esta, a ver, vamos para allá, vamos a intentar chicos robar esto, vamos a intentar llegar chicos al nivel 10, y si llegamos al nivel 10, la nuque, la nuque, vamos, vale Vamos a poner, tum, la tum, free XP, y luego chicos de poli, arrastrar a un criminal y sobrevivir 5 minutos, muy sencillito, aunque a ver si arrastra aunque sea ni a un criminal También, jejeje, también hay que decir que a lo mejor lo veo fácil y se complica mucho, vale, por un lado sé que va a venir alguien en la tumba, sé que va a venir alguien, ¿vale? Porque Sonic está, pero por otro lado nos va a pasar como en otro día, que aunque esté Sonic, ¿vale? Eh, bueno, pues vamos a, a ver, Sonic no está por aquí, extra, pues no he entrado todavía Es que he entrado chicos al servidor privado y le he dicho, vamos al público que me pide la tumba doble, no sé qué, tal y cual, y para hacerlo Y claro, no, ni idea, ni idea Vamos a poner tumba, uno de tres Pim, pam, pum, vamos a ver si alguien quiere venir a la tumba Y chicos, exit game 12 dice Hi No sé qué dice con Hi, pero yo voy a por gente Vale Voy a por gente Alguien va a la tumba Demasiado bonito sería Voy a intentar sacar a gente, ¿vale? Vale, vengo por aquí Vengo por aquí Por aquí Vale A ver si suben al vehículo Si suben al coche me los llevo ya a la tumba Es que ni nadie, tío Buah, el poli Cuidado al poli, eh Cuidado al poli Sube, hombre El poli creo que ha muerto Se ha cambiado de equipo o algo Vale A ver Bueno, Sonic Sonic que siempre Está aquí a tope Vamos Venga, tío Pero vente, hombre Madre mía Antes muere intentando salir por la valla Que otra cosa Venga Nos va a pillar la policía Va a saltar Y no va a venir a la tumba Eso tenedlo claro Que a la tumba no llega este Este salta antes Vale, chicos Vamos a ver Que si llegase a la tumba Sería el milagro Vale Porque lo hago y tengo El contrato ya hecho Vale Se ponga, por favor Ole Ole Le pongo gracias Vale, chicos Aunque No he tenido que traer yo De las orejas prácticamente Ni gracias ni leches Están haciendo un robo Que es de lo que se trata Cuando eres criminal Vale Venimos aquí, chicos Tengo chicos estos días Ese picorcillo de garganta Uy Ese picorcillo de garganta Tonto Sabéis Era ahí Pues así Llevo pues Algo de días Pero bueno También la época del año Lo que nos tiran en los aires Que nos tiran veneno Pues Es lo que hay Con estas grandes líneas celestiales Que nos dibujan Que os aseguro Que no es nada Sano Natural Ni lógico Ni coherente Lo que es Es una cosa Que deberían de dejar De tirar ya Que llevan ahí Años y años Y la gente No levanta la cabeza No abre los ojos No, no, no No abre la mente Y dice Se acabó de jugar Con nuestra salud Porque eso Lo único que hace Es que nos destroza La salud Me cago en la madre Que me parió 20 millones de veces Me cago en la madre Que me parió 20 millones de veces Tengo que encontrar De la tumba doble Que me lo hago todo Con eso Y voy y muero Soy lerdo Retrasado Soy shipner man Chicos Por favor Quiero llegar No quiero que se cierre Por favor No, eh Tío Tío No Todo sea para perderlo Chicos Todo sea para perderlo Hay que hacer Todo lo posible Y máximo posible Para perder El rabo de la tumba Que es lo que tengo que hacer Hoy por partida Doble además Vale Vale Por favor Es que tío Como lo pierda Ya me da algo Por lo que cuesta Que venga aquí alguien Y lo hago yo Super mal Vale Mamma mía Sonic Muchas gracias Por quedarte Y no avanzar Si llega a avanzar Sonic Hubiese Cerrado la tumba Madre mía Sonic Te la debo Madre mía Madre mía Mira que realmente Se pasa Pim pam Bien Sabes Pero claro Yendo con la vida Más lenta Vale Sonic viene detrás Perfecto Hemos ido saltando ahí Bien 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 Leche Bien Y la otra persona Que venía con nosotros Ha caído No ha pasado Mógo mía Increíble Chicos Pues cerca de hacernos el No En un minuto Me cago en la leche No No voy a No me va a contar Sonic Ah vale Que susto Voy a intentar Coger la vagoneta Más tarde Vale A ver si aguantamos Este minuto Wow 50 segundos Chicos Tengo que aguantar Chicos 42 segundos más No te creo Chicos Lo habré conseguido No lo habré conseguido Wow Increíble Chicos Vamos a hacer una cosa Quien quiera saber Si he conseguido aguantar Estos 30 segundos Y me ha contado El robo de la tumba Correctamente O es un defecto Cojo un cabrera monumental Y tengo que volver a repetirlo Sabéis lo que tenéis que hacer ¿No? Venid en el siguiente vídeo De esta tarde noche Darle caña En el siguiente vídeo Y sabréis Si en 12 segundos He podido hacerlo De nuevo Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.